El Museo Victoria y Alberto, ubicado en Londres, explora la evolución de la ropa interior desde el siglo XVIII hasta el presente, a través de prendas clásicas como el calzoncillo largo o el corset, hasta atrevidos diseños modernos. La muestra titulada Desvestido, una breve historia de la ropa interior, está organizada por Edwina Herrmann, curadora de textil y moda. A través de 200 prendas de hombre y mujer, la exposición exalta la innovación y lujo de la ropa íntima, hecha con materiales y fibras naturales como seda, encajes, lana y algodón. Una de las estrellas de la muestra es el nacimiento del brasier, indispensable en cualquier guardarropa femenino que surgió entre 1904 y 1905. La muestra presenta la parte reveladora, íntima y erótica, pero también funcional de la ropa interior. El Museo de Artes Decorativas más grande del mundo muestra la influencia de las prendas íntimas de los grandes diseñadores de la moda como Alexander McQueen y Dolce & Gabbana. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex. Notimex.